Hacia las 8 de la noche del día de ayer, llegó un bus que estaba recogiendo unos erradicadores pertenecientes a la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional. Teníamos tres auxiliares de policía que por el tema de aislamiento, pues habían quedado acá ambarados en el puerto petrolero de Barranca Bermeja, por lo cual se coordinó el traslado de estos jóvenes auxiliares para continuar la erradicación manual, por lo cual mediante la utilización de un vehículo institucional fueron ubicados en sus casas y recogidos en el sector del Retén, donde se encontraba el bus que se coordinó para su transporte. Es un procedimiento normal donde el tema de erradicación está autorizado por el Gobierno Nacional, simplemente se ubican estos tres auxiliares de policía quienes encuentran prestando su servicio militar obligatorio en la Policía Nacional, un procedimiento de rutina donde simplemente lo recogen un bus contratado para continuar con la erradicación a nivel nacional. Gracias. 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 Gracias.